El Paso Fronterizo Pehuenche y el Paso Vergara convierten a la región del Maule en una zona privilegiada para desarrollar el turismo, ya que cuenta con atractivos lugares naturales en la precordillera y en la costa, que se encuentran en algunos casos a tan solo una o dos horas de cada cruce aduanero. Álvaro Elizalde indicó que el gobierno debe desarrollar planes concretos para que el turismo sea rentable y genere ingresos permanentes para la región, tratando de lograr que los turistas se queden en la región y no sea ésta un lugar de paso. La región del Maule tiene enormes potencialidades para el desarrollo del turismo. Desafortunadamente, por no tener una política activa en la materia, se ha transformado en una región de paso. Tenemos el Paso Fronterizo Pehuenche, que significa que todos los años su número significativo de turistas de Argentina y de toda Sudamérica ingresen a Chile a través de nuestra región. No obstante, terminan descansando en la región del Bío Bío o en la región de Valparaíso. Con suerte, llenan el estanque de benzina, uso de automóvil y almuerza. Por eso es imprescindible, ante las enormes y significativas maravillas naturales que tenemos en nuestra región, contar con una mejor infraestructura turística y al mismo tiempo promover estas maravillas en todo Chile y en todo el mundo.